En esta ocasión vamos a desarrollar el tema ecuación de superficie tipo LADMUR. En ocasiones anteriores hemos desarrollado una ecuación en todo el intervalo de composición del anfifilo, lo cual nos condujo a la ecuación de estado superficial ideal. También trabajamos con la región a dilución infinita, que nos permitió definir la energía estándar de absorción, o la tendencia de la molécula de ir a la superficie. En esta ocasión se desea describir todo el comportamiento de los datos experimentales en todo el intervalo de composiciones. Para eso vamos a utilizar el modelo de LADMUR, o para desarrollar la isoterma de absorción de LADMUR. En esta imagen vemos a Irving LADMUR sosteniendo un bulbo. En este instrumento es donde estudiaba las reacciones de superficie a altas temperaturas, lo que lo hizo acreedor al premio Nobel en 1932 de Química. Este bulbo es el precursor de los focos o lámparas incandescentes. En la derecha, en el baje de la derecha, vemos a LADMUR haciendo experimentos en la mal llamada balanza de LADMUR, pero que en realidad fue descubierta, desarrollada e implementada por Agnès Póquez. LADMUR se caracterizó por el desarrollo de armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, vemos dos artículos principales donde LADMUR desarrolla su teoría de absorción, tanto en líquidos como en sólidos. Son dos artículos seminales en donde ustedes pueden leerlos o consultarlos para ver cuáles fueron todas las consideraciones que tomó LADMUR y los casos que fue estudiando. El modelo de LADMUR es un modelo dinámico. Esto quiere decir que se va a igualar dos rapideces. Una rapidez de absorción o la rapidez con que las moléculas van del seno de la disolución hacia la superficie con la rapidez de desorción o la rapidez con que las moléculas abandonan la superficie. En el equilibrio dinámico, estas dos rapideces se van a igualar. Si nosotros imaginamos a la superficie como la línea azul, la superficie líquido-vapor, por ejemplo, y estos recuadros de líneas punteadas como los sitios donde se van a llevar a cabo la absorción, el modelo de LADMUR contempla que en cada uno de estos espacios solamente va a ser ocupada por una molécula. Una vez que las moléculas ocupen estos espacios, no van a haber interacciones entre ellas y por lo tanto los lugares van a ser igualmente probables. La condición de monocapa conduce a que sólo va a ser necesario igualar una rapidez de absorción con una rapidez de desorción. La rapidez de absorción se refiere a la rapidez con que una molécula en el seno de la disolución pase a la superficie. Y la rapidez de desorción se refiere a la rapidez con que una molécula que se encuentra ya en la superficie la abandona para incorporarse al seno de la disolución. Esto es en el caso de la formación de una monocapa, que es el modelo de LADMUR. Pero sí, en otros modelos de multicapas. En estos casos, se requieren igualar la rapidez de absorción de N capas con la rapidez de desorción de N capas. Por ejemplo, vamos a igualar la rapidez de absorción de la primera capa, es decir, donde una molécula va del seno de la disolución hacia la superficie y la rapidez con que esta molécula abandona la superficie de la primera capa. Vamos a tener una rapidez de absorción de la molécula del seno de la disolución hacia la primera capa. Es una rapidez de absorción hacia la primera capa. Y una rapidez de desorción de la segunda capa, que se encuentra sobre la primera capa. Y así, vamos a tener N rapideces de absorción y N rapideces de desorción, donde N representa el número de capas. Nosotros nos vamos a quedar con el modelo de monocapa. Cuando decimos que los lugares son igualmente probables y no hay interacción del anfifilo en la superficie, lo que estamos diciendo es que la constante de absorción únicamente va a depender de la temperatura. Si hay interacción entre las moléculas en la superficie, quiere decir que hay una energía adicional que va a depender del número de partículas en la superficie y el número de partículas en la disolución. O, por ejemplo, si hablamos de la desorción, hay una energía adicional que se debe vencer para poder desorber una molécula debido a la atracción o adhesión entre las moléculas que se encuentran ya absorbidas. Para el modelo del atmuir, se considera que esta constante de absorción y constante de absorción únicamente depende de la temperatura, porque no hay interacción de las moléculas en la superficie y, por lo tanto, todos los lugares son igualmente probables. Para construir las ecuaciones de rapidez de absorción, debemos evaluar sus dependencias. Por ejemplo, la rapidez de desorción es proporcional al número de partículas que se encuentran en la superficie. Vean, por ejemplo, en esta imagen vemos como si estuviéramos viendo la superficie desde arriba. Las moléculas, los círculos en color rojo son las moléculas absorbidas y en azul son los espacios disponibles donde se puede llevar a cabo la absorción. Este número de espacios que ya son ocupados, los recuadros en anaranjado, queda definido por la fracción de espacios ocupados. Por lo tanto, 1 menos la fracción de espacios ocupados nos va a dar como resultado los lugares disponibles, que se esquematiza con la región en azul de la imagen. Por lo tanto, la rapidez de absorción va a ser igual a una constante que solamente depende de la temperatura porque no hay interacción entre las moléculas y el número de moléculas que se encuentran en la superficie. Mientras que la rapidez de absorción va a depender de el número de espacios disponibles para absorberse, es decir, los espacios en azul. Estos espacios van a ser proporcionales a la rapidez de absorción y el número de partículas disponibles o susceptibles a ser absorbidas. Para quitar la constante de proporcionalidad debemos utilizar una constante de absorción que únicamente depende de la temperatura, nuevamente porque no hay interacción en la superficie. Por lo tanto, ya tenemos nuestras dos expresiones para la rapidez de absorción y la rapidez de desorción. Para que se cumpla el equilibrio dinámico, la rapidez de absorción se va a igualar con la rapidez de desorción. Hacemos un poco de álgebra, establecemos la condición del equilibrio dinámico, la igualdad de la rapidez de absorción con la rapidez de desorción. Esta corresponde a la expresión para la ecuación de la rapidez de absorción y la ecuación para la rapidez de desorción con el modelo de absorción del atmuir. Sustituimos la rapidez de absorción y la rapidez de desorción y obtenemos esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es pasar dividiendo esta constante para definir una nueva constante que es el cociente de la rapidez de absorción sobre la rapidez de desorción. Ahora lo que queremos hacer es despejar la fracción de espacios ocupados. Una vez que definimos el cociente de la constante de absorción y la constante de desorción vamos a a factorizar la fracción de espacios ocupados. Aquí se muestran algunos pasos para obtener esta fracción de espacios ocupados. Esta ecuación representa el número de partículas que se encuentran en la superficie en función de la concentración del seno de la disolución. Ahora lo que todos nos estamos preguntando es cuál es el significado físico de beta. ¿Qué significa físicamente beta? Para eso lo que vamos a hacer es evaluar nuestra isoterma de absorción del atmuír en el régimen a dilución infinita. Recuerden que ese ejercicio ese caso ya lo hicimos en diapositivas anteriores. Entonces tomamos nuestra isoterma de absorción del atmuír y vamos a aplicar el límite a dilución infinita. Es decir donde solamente van a estar presentes las interacciones entre el anfifilo y las moléculas del disolvente. Para aplicar este límite vamos a utilizar la expansión en series de potencias de Taylor y luego aplicamos nuestro límite. A dilución infinita o cuando x tiende a cero los términos de orden superior es decir x al cubo x cuadrado y los demás términos tienden mucho más rápido a cero que el término lineal. Por lo tanto a dilución infinita la fracción de espacios ocupados va a ser igual a beta veces la composición en el seno de la disolución. Esto nos permite despejar la constante beta. Al despejar la constante beta tenemos que es un cociente entre la fracción de moléculas en la superficie entre el número de partículas en el seno de la disolución. Este cociente es un coeficiente de reparto. Noten en la medida en que beta sea mayor a 1 significa que las moléculas quieren estar en la superficie o tienden más hacia la superficie. Si beta es menor que 1 significa que las moléculas tienden a desorberse o van hacia el seno de la disolución. Vean que esto coincide con la definición que hicimos de beta constante de absorción sobre constante de absorción. si beta es mayor que 1 significa que la constante de absorción o la tendencia a ir hacia la superficie va a ser mayor entre la constante de absorción y la tendencia a regresar hacia el seno de la disolución. ahora lo que vamos a hacer es obtener con esta isoterma de absorción del atmuir una función de pi en términos de x para obtener la función de pi o presión superficial en función de x vamos a usar la isoterma de absorción de Gibbs la isoterma de absorción de Gibbs recuerden que la podemos ver en dos presentaciones una en su versión lineal o en su versión logarítmica en este caso noten que nos conviene esta expresión podemos usar cualquiera de las dos pero para hacer los pasos algebraicos más simples vamos a utilizar la versión lineal de la isoterma de absorción de Gibbs entonces lo que vamos a hacer es igualar la isoterma de absorción de Gibbs con la isoterma de absorción de Lagmuir que es lo que vemos en esta parte aquí lo que estamos haciendo es igualar la isoterma de absorción de Gibbs con la isoterma de absorción de Lagmuir y noten que nos queda una ecuación diferencial de variables separables entonces integramos los límites de integración van a ser desde que no hay nada de material de anfifilo perdón en la disolución y por lo tanto la energía del anfifilo en la superficie o presión superficial va a ser cero hasta que hay una cantidad x de material en la disolución y por lo tanto un incremento de energía en la superficie del anfifilo o presión superficial entonces integramos esta expresión y nos queda un término logarítmico la presión superficial va a ser igual a una constante pero no cualquier constante esta constante representa la concentración a saturación o máxima de la superficie el logaritmo de 1 más beta y beta que representa el coeficiente de reparto veces x ahora vamos a obtener con esta expresión nuevamente la energía estándar de absorción para eso vamos a utilizar nuevamente un límite a dilución infinita entonces tomamos nuestra expresión de la ecuación de superficie del atmuir y aplicamos el límite a dilución infinita por series de potencia el logaritmo puede ser escrito de esta forma cuando nos referimos a dilución infinita significa que x tiende a 0 y por lo tanto los términos de orden superior tienden mucho más rápido a 0 que el orden que el término lineal por lo tanto esta ecuación queda de esta forma queda una ecuación lineal que ya habíamos obtenido para el caso de dilución infinita en diapositivas anteriores y vean que podemos despejar o pasar esta x para acá dividiendo y obtenemos esta expresión y sobre x cuando x tiende a 0 para indicar que es la pendiente a dilución infinita esta pendiente está definida como gamma srt por beta por lo tanto si recuerdan la menos delta g de absorción sobre rt es igual a menos el logaritmo de pi en x cuando x tiende a 0 si aplicamos esta ecuación tenemos que la menos delta g de absorción sobre rt es el logaritmo de la concentración máxima de superficie más el logaritmo del coeficiente de reparto esta ecuación esta ecuación de superficie de l'admuir la podemos aplicar tanto para líquidos ordinarios o líquidos que no forman agregados moleculares o líquidos o materiales que forman agregados moleculares que se conocen como tensoactivos entonces para el caso de los líquidos ordinarios esperamos hacer una representación de los datos experimentales en todo el intervalo de composición mientras que noten que para el caso de los tensoactivos la concentración es mucho 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 menor y por lo tanto no lo vamos a hacer en todo el intervalo sino hasta la concentración micelar crítica entonces como obtenemos los términos de beta y gamma srt esos se obtienen mediante un ajuste no lineal de la ecuación de l'admuir ustedes pueden hacer este ajuste en diferentes programas puede ser por ejemplo en la hoja de cálculo de excel utilizando la función solver entonces lo que tenemos que hacer es primero definir unos estimados iniciales de gamma srt y beta una vez que definimos la estimación inicial vamos a colocar una columna donde tengamos el valor de x el valor de la presión superficial experimental el valor de la presión superficial calculada como vamos a calcular la presión superficial con la ecuación de l'admuir y vamos a determinar un error que es la suma de los errores al cuadrado para que estos parámetros puedan representar los datos experimentales esta suma de los errores al cuadrado debe ser mínima entonces activamos la función solver nos va a decir que seleccionemos la función objetivo la función objetivo va a ser la suma de los errores al cuadrado queremos que tome un valor de mínimo y queremos que modifique los parámetros que los vaya cambiando hasta que se cumpla esta restricción y le damos resolver y con eso vamos a obtener los parámetros de la isoterma de absorción del admuir existen otras isotermas que van a cuantificar otras características que son las interacciones de las moléculas en la superficie que se describirán en diapositivas siguientes esta diferencia de la presión superficial nos habla directamente de las interacciones de las moléculas en la superficie por lo tanto vamos a requerir parámetros que contemplen estas interacciones aquí vemos unos ejemplos de cómo afecta beta a la función del admuir entonces en la medida que beta aumenta se hace más pronunciada la curva y por lo tanto alcanza la concentración y saturación a unas concentraciones mucho menores beta por ejemplo si el disolvente es agua va a ser función de la longitud de la cadena hidrocarbonada por el contrario el término gamma srt o el área de saturación o el inverso del área de saturación al aumentar va a ser que la curva sea prácticamente constante es el caso por ejemplo de moléculas de alto peso molecular como son los polímeros cuya actividad superficial es muy baja aquí vemos un ejercicio en este ejercicio se tienen diferentes materiales monoetanolamina dietanolamina tretanolamina y etilenglicol la presión pi sub cero que recuerden que la presión pi sub cero es la tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial del anfifilo es un valor constante beta que es el coeficiente de refarto gamma mrt que es la concentración máxima de superficie estos dos son parámetros de la ecuación del atmuir a partir de estos parámetros vamos a obtener el logaritmo de pi sobre x cuando x tiende a cero vamos a poder obtener el área mínima en unidades de ámsterdam cuadrado sobre molécula y vamos a poder obtener la energía estándar de absorción entonces todo esto se puede calcular con las ecuaciones que acabamos de desarrollar aquí vemos la respuesta vean que el área nos puede ayudar a imaginarnos cómo se encuentran las moléculas en la superficie cuál es la configuración de las moléculas en la superficie esto por ejemplo nos puede dar idea de la catálisis o sea cómo es que se va a llevar a cabo la catálisis debido al acomodo de las moléculas en la superficie la energía estándar de absorción recuerden nos indica la tendencia de la molécula a ir por ir a la superficie entre más grande sea este valor por ejemplo este término la dietanolamina va a tener una mayor tendencia a absorberse que la monoetanolamina y la tretanolamina una mayor tendencia a absorberse que la dietanolamina con esto concluimos la parte de la energía que es